hola mis princesas cómo están espero que estén súper súper bien y bienvenidas a un nuevo vídeo en esta oportunidad estoy súper feliz porque en este curso gratuito para 3d te estará explicando cómo hacer este hermoso diseño de uñas más que todo mírense como en la flor que tenemos aquí es una flor súper básica con muchísimo relieve así que si te interesa aprender a hacerlo te invito a que te quedes ahí donde está para mi princesa y además de eso si no te has suscrito a este canal recuerda hacerlo en este botoncito rojo que tienes por aquí abajito activa campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de mi vídeo recuerda que te explico la forma correcta de hacerlo ok mi princesa aquí lo que estará haciendo será esmaltar toda la uñita con un tono rojo y en esta oportunidad lo que voy a estar haciendo será utilizar un rojo pero es un rojo más como vino o sea no es un rojo rojo ahí ustedes lo pueden mirar rojo pero ahorita que ya al final lo van a estar mirando como que el color real y una vez aplicado aquí lo que voy a estar haciendo será hacer mi corte esto lo estoy haciendo con un bisturí aquí estoy haciendo la técnica navaja si ustedes tienen esa navajita que utilizan la pueden lo pueden hacer yo no la tengo entonces yo por eso siempre corto aquí con este bisturí lo pueden conseguir en cualquier papelería y es súper fácil y muy práctico utilizar una vez ya aquí tengamos los cortes listo lo que estará haciendo por ejemplo será aplicar ya este es este acrílico con glideres también este sí es un glitter rojo y voy a estar asegurando de cubrir muy bien toda esta parte del corte y pasar a encasular con acrílico cristal todo lo anterior yo encasulo la técnica navaja mis princesa en esta oportunidad porque no quiero llevarme el color a la hora del limado aquí en esta uñita lo que voy a estar haciendo básicamente será aplicar un acrílico cristal sobre toda la uña haciéndole de forma muy delgada y así no llegar a deformar lo que va a ser mi estructura deseo simplemente cubrirla con acrílico cristal y pues por supuesto denle el grosor adecuado a la uña para que no se les parta a su clienta aquí en esta uñita que estás viendo en pantalla lo que voy a estar haciendo será también colocar mi cover bien húmedo mira como lo estoy haciendo inicié desde zona media de la uña hacia aquí lo que es la punta y lo que voy a estar haciendo también será pues ya pasar a lo que es el área de cutícula pero lo voy a hacer súper rápido porque básicamente necesito también empezar a hacer un corte en navaja sobre una uve entonces para mí es muy importante que el acrílico aún esté seco para yo estar viendo lo hago en diagonal siempre tengo que encontrarme ahí en el centro es una uve aquí realmente no se alcanza a apreciar bien por el fondo que tengo que después es blanco entonces no se mira muy bien pero ya cuando le agregue el color ya pueden estar mirando un poquito mejor la definición del corte que estuve haciendo si les parece bien lo pueden hacer con la técnica de reversa también les va a quedar súper bien pero yo en este caso quise hacerlo así nunca lo había hecho entonces me parece súper buena idea puedes estar de combinando las técnicas que ya les expliqué en el pasado para que las van estar recreando aquí lo que estoy haciendo mis princesas cubrir toda esta franja de color lo estoy haciendo con un tono rojo estoy utilizando el mismo tono que utilicé al inicio aquí no les muestro marca chicas así que ustedes utilicen un acrílico que esté a su alcance simplemente asegúrense de que sea rojo la marca que sea que ustedes hayan probado y que sea muy buena aquí una vez ya enfatice muy bien asegúrate de cubrir muy bien no manchar por ejemplo lo que está con cover y luego de eso voy a pasarlo a encasular con una perdita acrílico cristal es muy importante encasular más que todo el color para así no llegármelo a llevar con el proceso del limado aquí mi princesa lo debe estar haciendo en esta uñita será saturarla o aplicar un glitter de saturación estoy utilizando el rojo que utilicé al inicio pero éste tiene purpurina y un poquito de lentejuelas que le voy a estar aplicando encima para esta oportunidad lo que voy a estar haciendo mis princesas básicamente será poder esmaltar toda la uña cubrirla súper bien que no me quede en parte traslúcidas necesito que esto me quede bien saturado y además de eso que no se me noten no se me lleguen a notar los espacios ahí como del color que tengo una vez lo tengamos acomodado como deseamos lo que vamos a estar haciendo será pasarlo a encasular esto es muy importante mis princesas que encasulen que sería elementos decorativos que serían colores de acrílico y esto es simple y llanamente para en el proceso del limado no llevarnos el color aquí pueden estar mirando muy bien el color que estoy utilizando como lo pueden mirar ya sé que un poquito y se ve pues no es un rojo es más como tirando a un vino y aquí mis princesas como siempre les indico en el proceso del limado siempre limamos los laterales asegurándonos de a sujetar muy bien el dedo de la clienta y cuando estas uñas son largas siempre tiendo a enfatizarme mucho en la punta de la uña me gusta que quede bien estilizada con una limitación sobre 100 voy a pasar a limar la superficie asegurándome de no crear ningún tipo de desnivel y además de eso sellando muy bien el área de cutícula como esta lima que utilizamos es muy abrasiva con un bloque pulidor o tu lima esponji 180 vamos a pasar a quitar todo el exceso de ralladura de las uñas una vez ya tengamos listas nuestras uñas lo que vamos a estar haciendo será limpiarla con una toallita empapada de alcohol y aquí voy a proceder a hacer mi diseño aquí mis princesas lo que vamos a estar haciendo será una flor básica y entonces de cinco pétalos voy a estar colocando unos punticos guías en este caso van a ser unos cristales y esto simplemente lo voy a hacer de esta manera para yo poderme guiar sobre cómo van a ir quedando los pétalos y que no se me salgan toma una perdita acrílico rojo aquí ahorita te hago zoom a la pantalla para que lo puedas mirar tenga esta forma escultural aquí como lo estás viendo en mi manito para ayudarme voy a estar haciendo un pétalo alargado que es el que siempre les indicó moldeando hacia la izquierda a la derecha y jalando muy bien el puntico hacia atrás antes de que este pétalo se seque completamente cuando esté tornando mate con tu pincel bien húmedo lo vas a levantar y lo vas a ir colocando en tu uñita aquí mis princesas lo que vamos a estar haciendo será que el pétalo debe de quedarte un poquito levantado entonces por eso colocamos los cristales porque de esta manera nos aseguramos de que el pétalo no quede completamente plano aquí voy a estar colocando otra perdita espero que tome consistencia para poder moldearla y aquí lo que ya voy a empezar a hacer será ya pasar a esparcir el pétalo como te lo expliqué y puedes utilizar los colores que tú desees para hacer este diseño puedes cambiarle los colores no importa la verdad yo simplemente lo quise traer de rojo pues porque ya saben estamos en temporada entonces por eso entonces aquí ya lo que estoy haciendo como puedes mirar es colocar otra vez mi pétalo entonces este pétalo lo coloco un poco encima del anterior para que me puedas entender este pétalo debe quedar un poquito encima del anterior y con la mera puntica de mi pincel es que la voy a ir metiendo por las orillitas del pétalo para darle un poquito más de volumen aquí de estar trabajando dos pétalos al mismo tiempo para que tú mires cómo lo puedes hacer es realmente súper fácil trabajar dos pétalos y lo que voy a estar haciendo será pasar a moldearlos como les indique estos son pétalos básicos alargados que pues ya las chicas que están en él que están haciendo el curso ya deberían de manejarlas porque ya les hice un videito explicando el espacio a paso cómo hacerlo y recuerden que si no han visto ese vídeo pueden pasar a mirarlo porque seguramente ya está disponible aquí en el canal y además de eso mis princesas ya las chicas que están acostumbradas a mirar los vídeos aquí en el canal saben que este este audio está un poquito más bajo he decidido bajarle un poquito la intensidad a los audios porque muchas de ustedes me escribían por interno diciéndome que el audio estaba muy alto que realmente no se escuchaba nada que no se entendía porque hablaba muy rápido voy a hacer un pause aquí mis princesas vamos a hacer las hojitas con dos tonalidades que es un verde más claro y un verdecito más oscuro y vamos a hacer lo mismo que el anterior simplemente que vamos a levantar los pétalos y los vamos a acomodar estratégicamente aquí en nuestro diseño bueno entonces continúo con el cuento del audio y es que decidí entonces como les indicó bajarle la intensidad por alguna razón decidí escucharla no sé la verdad este audio qué tal les parece ya me lo estarán dejando saber en comentarios si es que realmente le gustan los audios así un poquito más bajito más apagada realmente a mí me gusta como yo lo hacía anteriormente porque obviamente que yo siempre hablo fuerte mis amigas saben que yo hablo fuerte y ellas no me van a dejar mentir pero de alguna manera también pues si a ustedes no les parece o creen que hablo muy muy súper hiper mega duro porque yo sé pues que mi tono de voz siempre ha sido un poquito alentador y vibrante pero en fin entonces ya ustedes me van a estar diciendo qué tal les parece si no les gusta pues como siempre yo con la mejor actitud les estaré trayendo los audios que siempre y como normalmente los hago porque aquí realmente me toca bajarle el volumen al editor que estoy utilizando bueno una vez explicado eso mis princesas en esta uñita lo que voy a estar haciendo será colocar el constructor y voy a adherir unos cristales aquí voy a tomar estos piscis creo que se llaman una de ustedes me dijo que eran piscis aquí en colombia yo los consigo como cristales normales la verdad en tienditas de uñas pues se consiguen así son transparente y pues vienen en estos si he visto los piscis obviamente son un poquito más costosos pero yo la verdad tuve la oportunidad de compararlos y no encontré ninguna diferencia y obviamente el precio de este es muchísimo más económico entonces pues ya ustedes saben que si lo van a recrear a una clienta pues utilizan los piscis original pues como saben yo les estoy grabando un vídeo obviamente pues esto es lo que yo tengo y así acomodo el c de uña una vez aclarado esto ya como muy bien mis piscis lo que estará haciendo será llevarlos a curar a lámpara por un minuto para así que no se me salga no y una vez hecho esto voy a estar aplicando mi brillo finalizador para estructura aquí lo que estará haciendo con este brillo mis princesas será aplicarlo sin llegar a tocar la tercera dimensión y además de eso mi princesa recuerda que esta práctica me la puede estar enviando por instagram no es necesario que hagas todo el c de uñas como siempre les digo lo importante es que me hagan el diseño en 3d que les estoy explicando bueno y princesa y si el vídeo te gustó recuerda regálame like comenté y comparte y además de eso espero que esté súper súper bien cualquier parte del mundo donde te encuentre así que sin más que decir yo me estaré despidiendo y espero verte en un próximo vídeo chao chao